Bienvenidas, bienvenides, bienvenidos al Orgullo 2021. Soy Rebeca, coordinadora del grupo de mujeres LTBI de Cogam. Nuestro proyecto nació con el objetivo de crear un espacio propio y seguro por y para mujeres arcoiris. Espacio donde visibilizarnos, compartir y hacer escuchar nuestras voces. Y nuestro lema, nuestra enseña es que nos queremos diversas, libres y nuestras. Si tenéis curiosidad por conocernos o incluso por uniros al grupo, podéis entrar a www.cogam.es. E englobado en este año temático, feminismos, igualdad y derechos humanos, hemos querido organizar un ciclo de mujeres poetisas. Unas charlas de salón, en el salón de casa, entre mujeres que se encuentran, se conocen y conectan. Un espacio íntimo, pero a corazón abierto. Y en este espacio, nuestras invitadas van a compartir sus vivencias. Sobre todo, poniendo foco en lo que para ellas supone ser, tener conciencia, identificarse como mujer y además como persona LTBI. Y cómo la escritura ha canalizado sus emociones, su expresión y en muchos otros casos, cómo esa misma escritura ha guiado sus pasos hasta donde hoy están. A lo largo de esta semana vais a poder ver los vídeos, cuatro entrevistas y cuatro vídeos. Tenéis todos los detalles en el cartel que se está mostrando en pantalla. Simplemente recordaros que este sábado 3 de julio a las 8 de la tarde, en la plaza de Carlos V, la estación de Atocha, tendrá lugar el inicio de la manifestación estatal del Orgullo LGTBI 2021. Por el contexto COVID no va a haber carrozas, no va a haber escenarios, pero vamos a estar con lo más importante, con nuestro compromiso, con nuestro activismo, con nuestras pancartas, reclamando una igualdad real y especialmente por todos los ataques transfobos que estamos viviendo en estos últimos meses, vamos a estar reclamando una ley integral trans ya. En la web www.orgullolgtb.org podéis ver todos los detalles y recomendaciones para la manifestación, cómo inscribiros y también todo un programa de actividades culturales y de ocio que hemos creado para toda esta semana. Dar las gracias por el esfuerzo y la ilusión de todas las asociaciones, personas voluntarias, particulares, que han contribuido a tener toda esta semana temática del orgullo. Muchas gracias y vamos con el vídeo de hoy. Estoy con Cristina Ruiz Carrión, mujer lesbiana, compañera del grupo de ECOBAN Mujeres LTBI. Bienvenida, muchas gracias por cedernos tu tiempo, por abrirnos las puertas de tu casa para compartir con nosotros tu arte y tu esencia. Cuéntame, ¿quién es Cristina? ¿Dónde nace y cuál es tu bagaje vital? Pues a ver, yo nací en un pueblo de Cuenca que se llama Las Pedroñeras, es conocido por la producción de ajo, básicamente, vive de la agricultura, es su fuente de ingresos vital, vine a Madrid, estudié en un internado especial para ciegos y después me fui a la universidad, estudié filología hispánica en la Complutense, después me fui a Castellón, estuve trabajando un año, vendiendo cupones, bueno, estuve viviendo dos años más con una pareja y amigas y eso, y después volví a Madrid y bueno, terminé estudios que me quedaron pendientes, entonces, trabajé más todavía, hice muchos cursos de corrección, de escritura, de teletrabajo, pero ya más o menos por mi cuenta, algunos públicos, otros privados, y bueno, pues la verdad es que mi bagaje laboral es muy pobre, porque he estudiado mucho, pero no he conseguido trabajar de lo que he estudiado. Sin embargo, Cris, por lo que conozco, hay todo un portento. Para ti, Cristina, y más desde la filología, ¿qué significa la literatura? Bueno, pues la literatura es el arte que utiliza la palabra como medio de expresión. La literatura pues tiene muchas emociones, tiene mucha complejidad formal, y bueno, pues básicamente la literatura es en lo fundamental expresividad, emotividad. Yo soy escritora aficionada de poemas, también de cuentos últimamente, pero sobre todo de poemas. Cuando escribes, Cris, ¿de dónde nace? De mis reflexiones, de mis pasiones, de mis emociones, pues a veces estoy triste y estoy pensando en algo que me ha pasado y me pongo a escribir un poema. Estoy pensando, por ejemplo, en alguna persona que me merece algún atractivo especial, alguna pasión, y entonces escribo un poema. Estoy pensando, pues en alguna situación que me parece curiosa y poetizable. Y eso es básicamente lo que hago con las poemas. ¿Es otra forma de vivir lo que a veces no podemos vivir en directo? Sí, de vivir o de reflexionar. Mis poemas son básicamente reflexiones, sentimientos y reflexiones. Como mujer, ¿qué relación tiene para ti la literatura, el arte, la poesía, con el hecho de ser mujer? Bueno, pues para mí la poesía es la forma más adecuada de expresarme yo, es el género que mejor me sale, que me lo han dicho siempre, sobre todo la poesía rimada. Me decían ya en el instituto que tenía yo más capacidad lírica que narrativa. Y bueno, pues a ver, la poesía, porque hasta hace nada no ha habido mujeres poetas. Pero bueno, la poesía es para mí mi forma de expresarme, mis sentimientos y ya está. La lengua tiene palabras para todo, es muy rica, y entonces pues cabe expresar todo tipo de sentimientos. Otra cosa es que muchas veces haya palabras que no tengan cabida, como son las palabras que hacen referencia al género, y sobre todo cuando se refieren a la duplicación de género, pero que podrían tenerla y la cuestión es intentarlo. Como tú bien dices, Cristina, hay muchas mujeres, bueno, en todos los ámbitos, pero especialmente en la literatura también, que tenían que esconderse, que para poder compartir y trasladar sus escritos, lo hacían bajo el nombre de sus maridos, o de familiares, o en muchos casos con seudónimos. Se metían a monjas y así escribían. Pues ahí tienes el caso de Santa Teresa de Jesús en el siglo XVI, y después en ese mismo siglo tienes a Sor Juana Inés de la Cruz, que es una poeta mexicana, que se decía que era lesbiana, pero como eso no se podía decir entonces, y ella no quería casarse, pues cogéis a metió a monja. Ella escribía poesía, escribió teatro, y vamos, escribía bastante bien. ¿Hay alguna escritora o escritoras que te hayan tocado la fibra especialmente, que para ti hayan supuesto una conexión especial, que te hayan marcado? Pues, bueno, te diría que Isabel Allende escribe muy bien. La misma Sor Juana tiene poemas líricos muy bonitos. Y, bueno, pues la verdad es que poco más. No sé si coincidirás conmigo, Cris. ¿Crees que la escritura, la literatura y sobre todo la poesía también es una forma de sororidad entre mujeres? Claro que sí. ¿Te has sentido arropada por alguna escritora? Bueno, pues, claro, ya a nivel de escritoras en general, obviamente tenemos en el siglo XIX a Emilia Cardo Bazán, que ya reivindicaba el lugar de la mujer, pues, en general y sobre todo en la literatura. Ella escribió, pero ella por aquello de ser mujer ni pudo dar clases en la universidad ni entrar en la academia, y tenía perfil de sobra. Pero como era mujer, pues, no hubo forma. En cambio, ella escribió novelas como La Tribuna, que es estupenda, es una mujer que reivindica su derecho al trabajo y sus derechos como trabajadora. Y luego escribe también muchos cuentos y tal, naturalistas, pero sobre todo a mí esa novela, pues, me encantó, porque es muy reivindicativa. Luego tiene un ensayo también, que es la cuestión palpitante, que es donde también habla de lo que es la literatura en su época, y bueno, pues, donde también de alguna manera reivindica su lugar. Mujer, lesbiana, cuando tú haces ese descubrimiento, ¿qué te provocó y cómo lo vives ahora? Pues no, a mí vértigo no, porque lo descubrí bastante tarde, entre otras cosas. Entonces yo ya estaba lo suficientemente independizada de la gente y familiarizada conmigo misma, que me costó mucho también. Pero cuando lo descubrí, pues, me di cuenta de que era una cosa más de mi vida y ya está. Pues yo, como soy muy mía, me lo dice todo el mundo, para bien o para mal, pues simplemente defiendo mis ideas. A veces tengo alguna controversia con la gente, pero yo soy en quien piensa que a quien no le guste como soy, pues haya películas. Sí, yo creo que esto lo hemos hablado alguna vez, que también a través de la poesía, muchas veces hemos podido expresar cuando a una mujer nos gustaba. A veces para compartirlo con ella, a veces de forma de... Sí, sí, sí. Ya te conté yo el otro día cuando estuve con Mariana, que bueno, que me hubiera encantado, pero ella no, vamos, que no estaba por la labor. Y a mí me hubiera flipado dormir con ella. Tengo dos poemas que le escribí. Y que ahora nos vas a compartir, pues sí. Adelante, te ponemos plena atención para lo que nos vas a leer. Coníricas. Esta noche me he dormido sin pensar en nada preciso. Es tan difícil la vida que aún no he encontrado el camino. Porque siempre estás en mi mente. Este me ha traído el recuerdo. Una amiga tan querida que quedó en el olvido eterno. La casa donde habitabas cuando éramos amigas. Amigos acompañada. Propósito desconocía. Fuimos como por fuerza mágica llevados al siguiente de que no te hallaría. Hombre encontramos que al recibir nos decía con el niño y la suegra que al ser que venías. Prima frialdad cayé. Si nada hubiera sucedido y de lo nuestro a una diable yendo al que nos había recibido y nos invitó y a dar una vuelta si queríamos. Cenamos solemnemente y no sé qué pasó después. Solo que me desperté y con memencia preguntaba cuándo volvíamos a Madrid a quien a mi lado descansaba. Volví a soñar una vez reflexiva condenada estoy en vida a morir en soledad y recordando los estúpidos celos mis ojos en sueños se derramaban desperté aterrada aún bañada en llanto no hay cosa peor pagada que la pérdida de un ser amado. De frío y de pena el miedo me embarcaba y escribí este poema cuando en mi cuarto entró la mañana. Cristina. Sí. Visiones soníricas. Sí. ¿Desde dónde salió? Uf, esto es un sueño. Este poema es un sueño con ella. ¿Con Mariana? Sí. Yo estaba en Castellón en la cama con mi pareja y estaba soñando con ella. Así que imagínate qué alucina. Y cuando me desperté le pregunté se despertó ya también digo, bueno, ¿cuándo volvemos a Madrid? Se quedó como diciendo ¿qué? ¿Perdona? Ah, no, yo es que estaba soñando con alguien y digo, nada, nada era una tontería. Qué situación. Muy fuerte. Yo me quería ir de allí, tía. De Castellón del lado de esa persona es que, no sé, una cosa terrible. ¡Guau! Sí, sí, sí. Y estaba soñando con Mariana, la pobre, con la que acabé un poquito más. ¿Ese poema fue premonitorio o te hizo tomar una decisión? No, no, no. ¿Qué soñaste? Esto de las visiones ya fue posterior. Dos años después. Ya estaba casada, tenía hijos, tal. En el otro poema es donde digo que acabamos mal. Vale, vale. En el otro. Esto ya es posterior. Yo estaba soñando una noche tranquilamente y, bueno, pues, oye, ¿qué nos pasa? ¿Dónde estaba ella? Bueno, no estaba ella, estaba su marido, los niños, tal. Y yo digo, ¿dónde está Mariana? Y me dice, ¿cómo es otro que venías? Pues con el niño en la suegra y no sé cuántos. Ahora lo vais a escuchar que es muy narrativo el poema. Es un poema pero muy narrativo. Sí, claro, por favor. Y yo a esta chica que fue lo que pasó, bueno, resumido y tal, no cuento ahí C por B lo que yo sentía, lo que yo pensaba, lo que yo quería de ella y cómo terminó la cosa mal. Y esto es la historia. Te conozco hace años amiga querida y siempre es recordada fue un día de verano cuando tiene traste en mi casa. Como tímido destello de una estrella apagada, blanco era el invierno, dormida estaba mi alma y de la tuya los anhelos la vida le devolvieron sana. Fui a Natal, viniste. Mi año de lanza, tu lengua nunca quisiste pronunciar en tu adociva patria. Tú, tu te resplandecía, candidez y pasión desbordaba tu alma y al tropezar sin querer con la mía nos faltaron tiempo y palabras besarnos amor en secreto y en amistad jurarnos abrazadas. Cuánto dolor atrás dejaste, cuánto amor en tu patria. te andan sufriendo cambiaste por la felicidad máxima que una tarde de sol encontraste sin apenas buscarla. Imaginé que alguien tanto llenara y que tanto dolor provocara y tanta angustia el dejarme que una vida no bastara para tanto enamorarme. escuchando tu voz cálida tu persona imaginaba grande. Apasionados enemigos que nunca duermen se apoderaron de tu noble esencia. Hablando tinieblas en mi mente que de mí te alejaras arreglándote a la gloria eterna y arrojándome a mí a la nada. Si no nos separó como separa la muerte más no bastará el rencor para no poder quererte. Con lágrimas lo reconocí y no sin resentimiento tú. Más mi llanto se secó y en el orgullo se perdió la juventud. Así, amiga cara, te pregunto es el amor cosa tan baladí para matar dos corazones justos. En mi corazón llevaré la pena que ni la muerte podrá quitarme ni creo que ame a nadie con pasión de tanto ardor llena. Mas no te preocupes amiga querida me conociste buena y franca. Era sin embargo una niña incapaz de contener las ansias gozo y de placer sublimes que la vida entonces me brindaba. veo que te emocionas un poquito. Es normal es una parte de lo que sale es una parte nuestra de nuestro alma o de nuestra... que son muy malos. Un poema que le dediqué a una amiga que murió otro que le dediqué a Elena Fortun compartir con nosotras Cristina con todos nosotros que te escuchamos y te vemos. Eres el que le escribí a Elena porque si leo el de esta chica igual me emociono más todavía porque es de un... ...de honrade. Amada amiga mujer infortunada haya de tardes vacías y de menudas almas compañeras de la niña que contigo llevabas móvil de tu pluma y reina de nuestras moradas las reían sus gracias a solas llorabas sentías víctima de una innombrable lacra y sufrías en silencio la común desgracia de ser maendre y esposa por estar al destino obligada ocultando hasta tu nombre por venganza o por amor propio nos enseñabas que desgraciada y pobre apres el azar no destoros se puede vivir con dignidad perder la honradez y la valentía privado en público se puede amar y a un lado dejar lo que nos lastima adolescente aún ingenua cuantas adversidades se enfrentaba a solas y en época turbulenta a muchas generaciones en tu nombre enseñaba que la generosidad desinteresada estandarte de paz en tiempos de guerra el coraje el amor y la esperanza al odio la mentira y las tinieblas gran mujer pese a tratar con gente menuda gran luchadora pese a tu vida atormentada compañera y con tus semejantes solidaria gran esposa pese a tu manifiesta desventura reina de corazones pese a ser relegada al olvido maestra de jóvenes que con tu niña crecieron instigadora de sus vidas a menudo sin sentido querida Elena será su amor eterno esto es me he emocionado mucho ¿escribes espejo de honradez? sí ¿en qué momento de tu vida te encuentras? pues estoy en un momento un poco neurálgico porque estoy pasando por una situación difícil me han digamos boicoteado el máster que estaba haciendo y me obligan a matricularme de nuevo y volverlo a hacer entonces yo estoy toda triste estoy indignada porque fue por culpa de unos profesores que actuaran muy mal conmigo y no querían que estudiara máster querían que solo me quedara en licenciatura y hasta no les gustaba había un profesor muy cabrón aunque esté mal que lo diga que es un era un señorito andaluz que no quería ser discapacitada en clase o que yo no le caía muy bien a nivel personal y entonces cogí y me boicoteó el máster y entonces yo estaba muy triste y mira por dónde empezó a ponerse de moda Elena Fortun empezaron a salir libros de ella el de Celia en la Revolución las cartas que se escribió con Carmen Laforet algunos otros que editó Nuria Nuria Grandevilla y entonces pues a mí cuando leí su biografía me apasionó y me emocionó y como a mí me gustaba mucho de pequeña me gustaba casi vamos casi no me gustaba mucho más que Doria Fuertes que no me gustaba y algunos otros también que infantiles que bueno pues que tampoco me gustaban mucho en cambio los libros de Celia a mí me encantaban me parecían súper atractivos no, aquella niña pues me caía muy bien y cuando leí La vida de esta mujer pues vi que había mucho de autobiográfico en sus libros y bueno después ya leí también el de Oculto Sendero que es donde cuenta cómo se dio cuenta que era lesbiana y cosas así y vamos que a mí me atrajo mucho su vida y me pareció interesante escribirle un poema porque ella lo pasó muy mal no quería casarse lo tuvo que hacer después se tuvo que exiliar durante la guerra ella por cian en fin su vida fue bastante trágica o sea tú le dedicaste un poema a ella sí qué maldilla sí, sí original incluso a mí pero dije sí, sí lo tengo que hacer lo tengo que hacer y la has dado ya casi para para terminar tú tuvieras ahora mismo estás siendo referente para quienes nos acompañan sí como mujeres lesbianas en este caso ¿cuál mensaje que te gustaría trasladar o algún agradecimiento? diría por ejemplo a la mayoría de las mujeres que las demás las que tenemos algún problema pues somos iguales que ellos que ellas y que no que no se corten porque a veces es que las mujeres videntes incluso las antecortadas y como que no se animan a tener ya no te digo un rollo contigo sino incluso una una conversación normal porque como están acostumbradas a hablar entre ellas por gestos pues a lo mejor contigo si lo tienen que decir todo con palabras no se acostumbran y entonces pues yo la verdad es que querría decirles que son formas distintas de de actuar pero que no no se corten que las que no vemos tenemos las mismas capacidades y en todas partes o sea no de entonces reivindicamos aquí la visibilidad también de las mujeres lesbianas en este caso aunque no exclusivamente invidentes Cristina muchísimas gracias gracias otra vez por tus palabras y por estar aquí y si me permites cogiendo tu reivindicación sí acercados ajá hay personas maravillosas sí que merece la pena conocer ajá claro viva la diversidad ajá porque como decimos nosotras en el lema de este año nos queremos diversas libres y nuestras muchas gracias perfecto nada a ti por invitarme que haya participado queremos dar las gracias a Eva a Mercedes a Cristina y a Mabel por su generosidad participando en este ciclo de mujeres poetisas y sirviéndonos y sirviéndonos de referente a todas las personas que estamos viéndolas y escuchándolas también agradecimiento al grupo de espiritualidad de Kogan por su inestimable ayuda para llevar a cabo este ciclo y para quienes nos estáis viendo y escuchando pues bueno esperamos que os haya gustado sobre todo confiamos en que los versos de nuestras compañeras procedentes de sus entrañas de sus experiencias a veces de sus fantasías os inspiren y os hagan libres así comienzan las grandes revoluciones y no cejaremos en nuestro empeño de conseguir la igualdad real y la igualdad de las mujeres con mucho amor feliz orgullo 2021 adiós de sus Gracias por ver el video.